¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien Hoy vamos a jugar un jueguito llamado Homero Asesino No sé, Homero se volvió loco y mató a toda la familia ¿Yo qué voy a saber? Yo solo sé que los mató Y voy a ser la siguiente víctima si no escapo de la casa Bueno, pues bueno, este juego será interesante Así que vamos a darle gentecita Tabulador, ¿en serio? En el Krusty Burger, Homero estaba realmente enojado Después de eso, va a haber unas cervezas En serio, con el tabulador lo muevo, güey Que técnicamente Homero tuvo un mal día y asesinó a toda su familia Se volvió loco el hijo de perra Porque soy bar, técnicamente ¡Tocé al puto pato, güey! ¡Me mató! ¡En serio! ¡Qué pedo, güey! ¡Está medio bizarrón este juego, eh! Ok, no tengo que tocar los patos ni los animales ¡A la virga! No, pues sí la hartó mucho con su saxofón ¡No mames, quemó todo el... ¡Cuál! ¡Ay, no mames! ¿Cómo que eso me mata, güey? No mames, putos peluches, güey Ok, no tengo que tocar los peluches No tengo que tocar los peluches para nada Aquí hay un puto chango Ok ¿Cómo paso por aquí sin tocar los putos changos? Ok, ¿cómo me agachó? Ah, ok, créense, control No mames, la congeló... ¿Qué es eso? No mames Le pegó una hecha en la boca, March No mames, ya está bien que tuviera hambre Y te hartara con todo lo que te decía, Homero Pero no era para pasarse de verga ¡Sí, güey! No te pases de verga, güey Homero, se pasó de verga ¿No se pasó de lanza? ¡Homero! ¡Voy a vengar a toda mi familia! ¡Ven aquí, maldito perro! Homero, tengo una cerveza para ti, ven Se llama Esco Y se ha pedido a Peta Ven aquí, hijo de la chingada Ok, se va hacia la casa Dice... No toques los muñecos Ah, es lo que decía, güey Objetivo... Busca a Maggie Homero está dormido Aquí está el hijo de perra, güey ¿Y eso es dormido para ti? Perdón, dicen que lo petrificaron como Han Solo No sé, muy realista esto, pero... Ok, busca a Maggie, busca a Maggie ¿Dónde estás, pinche bebé pendejo? No, mames, no me recuerda al otro video Maggie, chiquita Bebé, ¿dónde estás, Maggie? ¿Dónde estás, hermanita? Ay, Bart Apresúrate, güey No mames, Maggie, ¿dónde estás? Ok, mientras voy Casi tocó el puto pingüino, güey Ay, papurri No mames Tienes que encontrar a Maggie Salvarla de este pinche loco Ok, así corre con el chip Pero... Eso es su correr, no mames Corre bien lento el puto Bart Pichos patitas tiene Ah, huevo No sé para qué ocupo la llave, pero... Tengamente es para salir, yo creo, ¿no? Porque hay un capítulo de... ¿Y por qué se inicia? ¡Ah, la verga! No mames, otra vez ¿Tokeo un puto animal, en serio? Ok, ya se pararon, tenemos que ir Ahí está ¿Qué onda, Maggie? ¿Cómo estás, chiquilla? Lo que escuchaste fue una... Película de terror No mataron a nuestra familia Claro que no Claro que no te voy a enviar a una casa a hogar No, 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 no Todos siguen vivitos y coleando Todo está bien, Maggie Ven para acá ¿Chif para correr? Ay, ya vayó a verga, don ratón ¡No mames! ¡Corre! ¡La 13-14! ¡No mames! ¡No! Objetivo de escapa Viene por las escaleras del hijo de perra Lo va a hacer la 13-14 Lo va a hacer la 13-14 ¡No mames! ¡Corre rápido! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Ya se va a correr, güey! ¡Ya se va a correr! ¿Qué está pasando aquí? Pues va a pasar tu puta madre, güey ¡Cállate para acá, pincho mero pendejo! ¡Lo voy a matar! Ok, aquí lo vamos a aplicar la 13-14 ¡13-14! ¡3-14! ¡Uy! No, no, güey, no Es que tengo que esperar que venga Tengo que esperar que venga ¿De qué lado vendrá? ¡Ay, no! No, no, no Es que véanlo ¡No, no, 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 no! ¡Es que, güey, no puedo correr! ¡No mames, no mames! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ya está, ya está! ¡Corre, no mames! ¡Como voy a saber el código! Ok, el número de omero está a toda madre ¿Dónde están los números? Los números, los números Tengo que encontrar los números Y viene el hijo de perra bien rápido, güey ¡Uy, güey, qué le hace para correr tan rápido! ¡Corre, ya está detrás de mí! Ok, creo que hay unas notas ahí ¡Cuatro! ¡Corre, Bart! Cuatro es el primero Cuatro es el primero Cuatro es el primero ¡No mames! ¡Ay, güey, casi me agarra el hijo de perra! ¡No me digo, monigote, todo mal hecho! ¡Corre, corre, corre, Bart! ¡Cierra la puerta! Debe estar arriba, debe estar arriba Los números están arriba, yo creo Aquí los muebles, nada, güey ¡Cuatro, seis! Tengo que ir a buscar arriba, tengo que ir a buscar arriba Tengo que ir a buscar arriba ¡No mames! ¡Ya sé, ya sé! Está pasando algo, está pasando algo Ya sé, ya sé ¡Cuánta puta madre! ¡Siete! ¡Siete es el final! ¡Cuatro, seis! ¡No mames, no mames! ¡Me acabo de encerrar! ¡Me acabo de encerrar! ¿Cómo le voy a hacer para salvarme a omero, güey? Porque omero corre en vergüiza, güey Ok, aquí lo puedo... ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos ¡Cuatro, seis, cinco, siete! Ok, corre, 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 corre ¡No! ¡Viene detrás del libro de perro! ¡Un número, un número! ¡Solo me falta un número! ¡Vamos, vente, 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 vente! ¡Pendejo, vente, pendejo! ¡Vamos a pelear! ¡Aaah! ¡Vale, verga, vale, verga! ¡Corre, perro! ¡Me falta un número, por favor! ¡Corre, corre! ¡En el baño, en el baño, en el baño! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡¿Qué?! ¡No! Ok Ok, ok, ya lo encontré ¡Le hizo la 360! ¡Aaah! ¡A huevo! ¡La 360, ¡se puto! ¿Lo logró? ¿Lo logré? ¡Lo logró! ¡A huevo! ¡Cuatro, seis, seis, siete! ¡Cuatro, seis, seis, siete! ¡A huevo! ¡Ok! Pues técnicamente valió verga, Bart Técnicamente ni se salvó el pendejo, güey Porque, este, Homero lo atrapó Llamó al 911 diciendo que mató a toda su familia Que lo encerró a él y lo trató de matar Y no mames Se cortó la llamada porque llegó Homero y le dijo Hola, Bart Y dijo, Bart, así como de ¡No, chavito! ¡No, mames, todavía! Y se murieron todos Fin Pero, bueno, eso fue todo, gente El juego estuvo un poco rápido La verdad me decepcionó un poco Yo pensé que iba a ser un poquito más largo e interesante Pero no, estuvo rápido Y fue como de ¡Veeeen! Pues bueno Al final Barbario Verga Una ción que lo salvamos Y pues Todos fueron felices En el otro mundo Con Goku Pero, pues bueno Si nada más que decir, gente Pues me despido de ustedes Espero que les haya gustado el video Yo sé que si les gustó Suscríbanse Dejen su hermosísimo like Síganme en mis otras redes sociales Y, pues Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!